Por primera vez el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, se reunieron y lo hicieron en la cumbre G-20 en Alemania. Y finalmente algo que ambos gobiernos hemos reconocido que es asumir corresponsabilidad en el combate al crimen organizado. Antes de concluir este encuentro de media hora, se le cuestionó al presidente Trump sobre si insiste en que México pague el muro y así respondió. ¿Sigue pensando que México va a apagar el muro? Absolutamente. Durante la reunión no se trató el tema del muro fronterizo, ya que se acordó que no estaría en la agenda de trabajo. El canciller mexicano Luis Videgaray, quien estaba a un lado de Peña y a unos pasos de Trump, se le cuestionó sobre la respuesta al salir de la reunión. Este comentario que dicen que hizo un voz baja al presidente Trump, yo no lo escuché, estaba yo poniendo atención probablemente a la salida de los medios de comunicación. Pero yo no lo escuché. Uno de los temas en este encuentro fue la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Después del encuentro, Peña a través de Twitter escribió que fue productiva. Por otro lado, Trump, antes de su viaje a Alemania, en su mensaje semanal dijo que de no lograr un acuerdo que beneficia a los Estados Unidos, lo terminará. Estamos persiguiendo una negociación total del NAFTA y si no la conseguimos, terminaremos el acuerdo para siempre. Para este analista en temas internacionales, una vez más Donald Trump mostró su poca diplomacia y no hubo un resultado concreto de la agenda bilateral. Ya sabemos que Trump es un gandalla, que Trump es un traicionero y en cuanto puede pegarle a México, regresa a su idea fija de que México pague por el muro. Mientras tanto aquí en México se reunió el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos, John Kelly, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chonk, en donde ambos coincidieron en reforzar la relación entre ambos países. En Ciudad de México, Alejandro Rolten, Univisión.